¿Qué es Tendencia en República Dominicana? Techi Fatule es Tendencia en República Dominicana. Tras unas declaraciones que ella hizo en el programa Esto no es Radio, en donde afirmaba que ser hombre es un privilegio en República Dominicana, haciendo referencia una vez más al tema, por un lado, de la predilección o del favoritismo que se supone, o más en la congruencia de su narrativa, el beneficio que suscita ser hombre en nuestro país, algo que ha provocado declaraciones a favor, pero por lo visto mucho más en contra, y es que estamos ante un mito. Hoy en día en República Dominicana, y qué bueno, ser hombre no es, digamos, una posición de género que le dé un beneficio de cara a una mujer, porque estamos pasando por un proceso en el cual lo que estamos viendo es como se le está cediendo cuotas de poder a la mujer. Y aquí quiero ser claro en algo. En sentido general, no estoy a favor de ceder cuotas de poder solo por una condición. Y es cierto que el hombre se benefició de eso culturalmente, sobre todo en la política, pero quien se benefició no fue el hombre por ser hombre, no. Se benefició al hombre por ser lambón, por ser tumba polvo. De igual manera, en las posiciones de poder a nivel gerencial, es más común el cuadro en donde vemos a un hombre que alcanza una posición o un sitial de poder por ser un lisonjero de cara al otro hombre que tiene a su disposición, pues ceder eso. Pero así también hay féminas que lo han logrado cediendo ante estos elementos de poder. ¿Y qué quiero establecer con esto? Bueno, pues que ambos sexos se han beneficiado de eso. Uno por ser, en lo que dije antes, esa palabra que define a un ser genoflexo y digamos complaciente de cara a una figura presumiblemente de poder. La fémina lo hace con otros atributos que ya usted imaginará. Ahora bien, no existe, no puede existir, no al menos para un hombre heterosexual, encanto más seductor que la belleza femenina. No puede existir música más armoniosa en el universo que, digamos, una voz femenina estéticamente confeccionada, elaborada. No puede existir incluso nada más grato al hombre que el buen trato de una mujer. Porque eso, en el ámbito de lo psicoemocional, despierta, evoca muchas cosas. Dicho todo esto, es mentira que hoy día en República Dominicana ser hombre sea un privilegio. Vaya usted y dígale eso a Julio Clemente. No es cierto que ser hombre es un privilegio porque hoy cuando una mujer va a un palacio de justicia y ella dice cualquier cosa en contra de un hombre, inmediatamente a éste se le erosiona, se le quebranta su derecho a la presunción de inocencia. Ese hombre va trancado. Dígame usted si en ese contexto, en ese cuadro, ser hombre en República Dominicana es un privilegio. Pero aún hay más. A la mujer en nuestro país se le está cediendo cuota de poder a nivel político por el simple hecho de ser mujer. El hombre tiene que ganárselo. Ya sea con un mérito forjado en ese ámbito o ya sea porque le cayó bien al candidato a presidente, candidato a senador o lo que sea. Pero el hombre tiene que trabajarlo. La mujer, por el simple hecho de ser una fémina, ya tiene garantizada eso. ¿Y saben qué? Eso que se vende como una vindicación social no es más a mediano y largo plazo que un lastre. Porque darle a una persona una cuota de poder por el simple hecho de una condición, en este caso biológica, reconocida socialmente, no hace más que cultivar la mediocridad porque inhibe a ese ser humano de estimularse a dar la mejor versión de sí mismo para ganarse ese sitial. Pero Techi Fatule afirma que ser hombre en República Dominicana es un privilegio. Yo reconozco, y lo poco que sé de ella, que Techi es una mujer trabajadora, que no le gusta quedarse de brazos cruzados, tiene un proyecto de vida, se puede decir que es una ciudadana, digamos, modelo. Ahora, ella misma tiene que reconocer que todo o gran parte de lo que ha hecho en la vida va de la mano de la impronta que le deja el linaje de su padre y de su madre. Y si yo, por ejemplo, dijese que más de su padre que de su madre, no le estoy otorgando algo a Carlos Alfredo Fatule por su condición de hombre. No, se lo estoy otorgando porque aquí todo el mundo reconoce que Carlos Alfredo Fatule es uno de los artistas dominicanos más completos. Es más, usted conoce a Carlos Alfredo Fatule, el actor. Usted conoce a Carlos Alfredo Fatule, digamos, el presentador, el comediante, el hombre que dirige proyectos artísticos. Pero de Ñapa, oiga esto, de Ñapa, Carlos Alfredo Fatule es cantante de ópera. ¿Recuerdan ustedes el merengue con ópera? Si no me falla la memoria junto a Milton Peláez. Bueno, eso lo hizo Carlos Alfredo Fatule porque antes que todo lo que he dicho, ese señor es cantante de ópera. Y esta muchacha, Techi Fatule, es hija de este gran artista dominicano. Y a ella, aunque hay que reconocerle que no se ha quedado de brazos cruzados, eso a ella le ha beneficiado. ¿Y es acaso eso machismo? No. Simplemente este hombre tiene méritos, pero tiene méritos porque él se los ha forjado. De la misma manera que una mujer debe tener méritos en la sociedad porque se los ha forjado. No porque se le dan en función del simple hecho de ella ser mujer. Repito, promover eso en aras de supuestamente, a su vez, pues, aupar la reivindicación femenina no hace más que cultivar la, digamos, la mediocridad. Y a la hora de la verdad, entonces el hombre se va a imponer. Pero se va a imponer aquel hombre que ha desarrollado las facultades y las agallas porque ha tenido que guayar la yuca, ha tenido que ganarse las cosas, se va a imponer sobre esa mujer que se acostumbró a que le abrieran las puertas por el simple hecho de ser mujer. Desde ese punto de vista, el feminismo le está haciendo un gran daño a la mujer. Entonces, Teji Fatule no hace más que dar muestras de que ella es una feminista rancia. ¿Quién ha dicho que ser feminista va de la mano con la armonía social? Lo que hemos visto es un proceso de desintegración en donde la mujer feminista a ultranza ve al hombre heterosexual como su enemigo. Y es bueno hacer esa precisión de hombre heterosexual porque ella no se manifiesta con esa misma apatía hacia un hombre que no lo es. Ahora, el hombre heterosexual, ella lo ve como un agresor, lo ve como un victimario. Ella desconoce la estadística de que ese hombre agresor y victimario presumiblemente en potencia transgresor de la integridad física de una mujer. En términos estadísticos, lo es por la milla mucho más de otro hombre. Y ese dato es revelador porque desmonta muchas cosas del discurso de victimización de las mujeres que están acogiéndose a este tema cada vez de una manera más radical, cada vez de una manera más a ultranza. Claro que las mujeres tienen que tener acceso a lo mismo que tiene el hombre a nivel social. Pero una vez se garantiza ese acceso, tanto hombre como mujer tienen que reconocer que a ellos no se les va a dar absolutamente nada por su condición. Ni a él por su condición de macho alfa en su cabeza, en su mundo. Ni a ella por el simple hecho de ser una mujer que se quiere vender como víctima. No, 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 no. Las sociedades lo que tienen que procurar es garantizar que una vez usted ha puesto de su esfuerzo, la sociedad tiene que garantizar que usted va a recibir lo que ha ganado de manera indiscriminada, sea lo que sea, sea pato o gallareta. Pero si usted se fajó, hay que darle lo suyo. O sea, por demás, señores, usted analiza las estadísticas. Y este segundo en República Dominicana hay más mujeres en las universidades que los hombres. Y qué bueno que eso es así, porque caramba, tiene que darse algún tipo de evolución y tiene que quedar arriba hombre-mujer. Pero en este caso, las mujeres no solo ocupan más nichos universitarios, sino que son las que menos abandonan la carrera universitaria. Pero también, al día de hoy, hay más mujeres gerentes en manos en República Dominicana que hombre, pero por la milla. Una diferencia de un cuarenta y tanto a un treinta y seis y tanto. Y qué bueno, porque ciertamente hemos visto que las mujeres son eficientes a nivel gerencial en sentido general. Esto, independientemente de que haya unas cuantas que queden a deber. Pero la noción, la percepción social que tenemos es que las mujeres en cargos directivos o gerenciales son competentes. Y eso es bueno. Pero traigo todo esto, no para echarle vaina al hombre, sino para refutar a Tecifatule. Así de simple. Refutarla. Yo no sé si en algún punto, ella pasó por un proceso de escogencia de un talento artístico en una casa disquera. Ella que es artista, que es cantante. Y de repente, ella se enteró que escogieron a un muchacho. Y ella asumió que eso se debía, no al talento que tenía ese joven, sino más bien a una especie de discriminación. No lo sé. Ahora, lo que sí queda demostrado, lo que sí queda evidenciado, es que en República Dominicana, en el día de hoy, no es un privilegio, oigan bien, no es un privilegio ser hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!